¡Hola a todos! Bienvenidos a Pokémon Oro Random Lock No sé por qué siempre le doy a eso Recuerda que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito Y activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo Porque no lo sé, ni yo Aquí seguimos donde lo dejamos el miércoles en el centro Pokémon Hoy no sé si toca gimnasio porque no sé si está el gimnasio activo, si puedo entrar o no Sé que tenía que entrar a lo del dragón Creo que... Nuevo Pokémon de ruta No sé, no sé Tenía pensado hacer un directo hoy pero al final voy mal de tiempo No sé si puedo entrar al gimnasio o no Si puedo entrar al gimnasio le voy a echar narices ¡Hola joven promesa! ¿Estoy grabando? Sí Caminar por este gimnasio es peligroso por eso es mejor que lleves a tus Pokémon o a las Pokémon Bien, Débora usa los míticos sagrados... Ah, vale Me acabo de acordar ¿Puede ser que este sea el gimnasio en que le gane no me dé la medalla y tenga que ir a buscarla? ¿Podría ser así? Creo que sí, ¿no? Vale Me contesto yo mismo Claro que sí Eh... 38, 37 lo tengo... Vale, cazador el primero Que suda nivel Y rocket el segundo No llevo ataques de... Tipo dragón Y llevo ataques de... Ah, eso es para que den la vuelta Así Vale Estos puzzles son... Parecen ser algo más fácil ¡Vámonos, chacotador! ¡Claro que sí! ¡Vamos contra todos! Tu primer combate contra Pokémon de tipo dragón Verás lo fuertes que son Digo que no llevo nada Tipo hielo solo llevo el ataque del Duskull De Rockets Que debería evolucionarlo, por cierto Y tipo dragón... Mmm... Creo que no llevo Flareon al 35 Ojito Ojito que creo que nos hemos metido en un Berenjenal Creo que nos hemos metido en un Berenjenal Es muy eficaz, vale Pero no lo mata Cargada On Falló Genial 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 Venga Otro Surf Hazle crítico 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 y matalo Crítico y... No, le hace un crítico, vamos No, un crítico Así me paguen Respiro Se recupera Iba a decir ¿Qué hace Flareon con un ataque tipo volador? Vale Acuérdate que estás en un Random Lock Que tienes un Electri-Bite con Surf Y que tienes un Electri-Bite con Vuelo Pero ningún ataque eléctrico Claro que sí Carga dragón Vale, vale Lo que me quita 167 Ah, vale Solo 15 PS Surf Fuera Fuera ese Flareon Venga, mándame otro Mándame otro Mándame otro que tengo ganas de guerra Mándame otro, por favor Vale, subimos de nivel Genial Genial A ver que me mandas Área 2 Área 2 Área 2 Tipo, vale Vale Bicho Veneno Si no me equivoco O estoy tirándome un Triple Ahora lo miraré Voy a ahogarlo Voy a mirar Qué tipo es Área 2 Veneno es Vale Me quito una mierda ¿Qué ha hecho Supersónico? ¡Me cago en la leche! Ya me está Bicho Veneno Vale Voy a hacerle vuelo Está confuso No debería haber hecho vuelo Porque ahora se vuelve a estar confuso Y se daña a sí mismo La he cagado Lanza mugres Vale, lo ha fallado Está confuso Vuelo Mira, no está confuso No se daña a sí mismo A ver lo que quita vuelo Le tiene que quitar a más Le tiene que quitar a más Le tiene que quitar a más Es muy eficaz Pero le quita mierda Vale Vuelo Ya no está confuso Genial Si es del Supersónico Creo que no me da Así que de otro vuelo Fuera Y no sé qué nos queda Y sí Sé que estoy muy acelerado Tranquilo Calma 1, 2, 3 Joder Pero ¿Por qué se queda en PS? 1, 2, 3 4, 5, 6 Yo me calmaré Todos lo veréis ¿Quién no sabía esa frase? 1005 de experiencia Makuita 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 ¿Quién tenía resplandor? Este no era Paranormal Paranormal Rockets Que me tienes que subir de nivel Que creo que estás a punto de subir Puede ser que te quedaras el último Voy a ir a punto de subir Casi Casi Makuita Te tiene que reventar el resplandor Vale Estoy pensando que Podría jugar Como aquí juego con las teclas Del teclado O sea Juego Esta mano en el teclado Y esta mano en el ratón Podría jugar al Fortnite Así Lo que pasa es que es muy malo Soy muy malo Estoy jugando Entonces no No Y encima no soy No tengo agilidad de dedos Así que no Si ya soy malo en la Play Con el mando Imaginaros con el teclado En el ordenador En el ordenador O sea En plataforma En el ordenador Hay muchos pros Venga Fuera Fuera Casi subimos de nivel Vale Voy a poner a Rockets El primero Pasó a nivel Vale Primer entrenador El primer subtito Que Casi nos da problemas Pero no nos ha dado Así que Nada Vámonos Supongo que eso Me llevará al inicio Eso de ahí Los dragones Son Pokémon sagrados Si están llenos De energía vital Si no le pones Todo tu empeño No los vencerás Pero si de momento No me habéis sacado Ninguno de tipo dragón Si el único que he visto De tipo dragón Es el En mi Garchul Y no lo he sacado Claydol Claydol Tipo Tierra psíquico Cuidadito Cuidadito ¿Veis a darle colmillo hielo? Maldición Vale Vale Tierra psíquico Se sube el ataque Y la defensa Le quita Es muy eficaz Pero le quita Vamos a hacer otro Colmillo hielo Maldición Vale Se va a subir Que rabia me da Que se bosten así Velocidad Bajó Ataque subió Y defensa subió Vale Colmillo hielo Es muy eficaz Pero le he quitado un poco Vale Voy a cambiar Cazador Surf Cazador Surf Porque no creo que tenga Ataque de tipo tierra Por eso espero Maldición Joder tío No te bostes tanto tío Si te baja la velocidad Pero es que me da igual Porque si Bueno a ti te da igual La verdad Pues Se supone que sube rápido Si o si A ver lo que le quita Su Ahí está Para tu casa Para tu pokeball Chaval Venga Siguiente Rock subió al 38 Genial 708 Vale Nosepass Vale Sigo con un cazador Que le haga surf Y que Ah ok A esa narizota A esa narizota ¿Era con Gora el de la nariz? El de Era así Un hombre Era un nariz pegado ¿Era así? No me acuerdo No me acuerdo I can remember Vale Vamos a ver Surf Carga dragón Carga dragón Ah mira Estoy más rápido que yo Vale Voy a quitar 15ps Es un poquito más 51 eran 14 14 14 Creo que eran 14 Creo que estaba 51 Pero bueno Da igual Otro subtito Derrotadito Seguimos con rockets De primeras Y vamos A ver Como hacemos esto No Para allá no era Mierda A ver si ahora no sé hacer esto Vale Siguiente subtito A ver si tiene alguno Me he callado Me he callado Me he callado Estaba ahí Súper concentrado Haciéndolo bien A ver si este subtito Tiene algún Pokémon de tipo dragón Azumarri Vale Vale Rockets Venga Para lo normal Pulpo cañón De 97A Me baja Baja la precisión Me baja la precisión Ya me están tocando La moral No le quito la verga No le quito la verga Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Solver no quiero Dar más No lo puedo sacar MA tampoco Voy a sacar a Sara Voy a sacar a Sara Sí, sí, sí Lo tengo clarísimo Hay que sacar a Sara Pulpo cañón Vale Me baja la precisión Pero no pasa nada Eh, puño trueno Tiene puño trueno ¡Hostia que tiene rayo! ¡Hostia que tiene rayo! Ah, vale Me quita poco Me quita poco ¡Puño trueno! No lo mato No lo mato Me pensaba que iba a matar Rayo Vale Pues nada Pues tú me haces rayo Y yo te hago a ti Puño trueno Puño trueno Ahí está Y lo mata No lo mata No lo mata Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta ¿Te queda alguien? Eh, no sé si te queda Yo no estoy todo perdido ¡Odys! 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 Venga Eh Rocket ha subido Venga, saco a F Que le haga El ataque de fuego que tiene Que todavía no me ha aprendido Desde que empecé el juego Y ya está Bien, de momento vamos bien Porque no nos Nivel 37 Un Odys Anda y no lo evoluciones Chaval Anda y genial Lo que iba a decir A decir Sigo aquí Pero Pero no me sé Los ataques De mis Pokémon Pero aquí sigo Valentino Hasta la próxima Ganó 2220 Genial Venga, vamos Y ahora iré a curar Siguiente Aquí creo que hay que luchar Con todo Sí o sí No te puedes escapar Vale Un Pokémon solo Arceus No me jodas Arceus Arceus Vamos No hay Pokémon En la tierra A ver Que disco lleva Este también Pájaro osado No hay Pokémon En la tierra Que tienes que sacarme Al dios Arceus No, 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 no Madre mía, Rockets Madre mía Madre mía Que me lo mata Que me lo mata No Voy a sacar a radar Max Estoy jodido Estoy Jodido Estoy Jodido Estoy Jodido Pájaro osado Es un ataque De tipo Volador Volador Tengo que sacarle a alguien Que No sea muy eficaz El volador Vale Vamos a ver Eh Un momentito No me veáis Mucho caso No sé No sé qué estoy haciendo Pero bueno Bueno A ver Volador Bicho Lucha Planta No llevo nada Bueno No sé Eléctrico Hielo Y poca Bicho Lucha Planta Bicho Lucha Planta Bicho Lucha Planta Bicho Lucha Planta Es que es a Zeus Tío F A ver si F Lo hago Madre mía Tío Que se quede aquí el bloque Madre mía Pájaro osado Pájaro osado Aguántalo Que tiene muchas vidas Vale Vale Lo aguanta bien El enemigo también se ha hecho daño Pues si solo me haces Me haces vuelo Joder Tío Que voy a tener que gastar La máxima poción Esa que me salió Hace nada 171 O sea 72 Dime que el pájaro Usado no me da Haciendo vuelo Por favor Rápido Vuelo Mátalo con vuelo Mátalo con vuelo Mátalo con vuelo O le ha quitado una mierda Es que le ha quitado Literalmente una mierda Máxima poción En F Ya estamos gastando objetos Que no tenemos que gastar Si es que me saca un Arceus Tío No hay Pokémon Que me tiene que sacar Un Arceus Puño mareo ¿Me confunde? Dios tío Si es que me quito una barbaridad ¿Qué hago? Sur A ver lo que le he quitado Puño mareo Otro pájaro usado No lo aguanto Sur Mátalo Mátalo Joder Es que me quito Má No tengo curación Estamos en la verga Menos más que solo le queda un Pokémon Pájaro usado Por favor Por favor No mates a Má Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No es muy eficaz Vale Tiene que haberlos acabo antes Tiene que haberlos acabo antes Colmillo rayo Bien Soy más rápido Bien Nos ha dejado en la mierda Este Arceus Menos más que vamos a ir a curar Madre mía Madre mía Madre mía El puñetero Arceus Madre mía Hasta luego Hasta luego Vamos a ir a curar Tío Esto es increíble Viva mi suerte Mi madre Que me ha comprado algo Que sí Que tal Que cual Vale Mamá Mamá Por favor Que sea una Una máxima poción Como la que he gastado Que la verdad Que porque Pájaro usado Se hacía daño Si no A ver como me cargo Ese Arceus Hola mamá Sí Tu madre mía Vaya Vaya Por dios No me mandes más Vaya mamá ¿Cuándo lo tengo que decir? Estoy grabando Sí Madre mía Madre mía Que he visto Que nos dejábamos Ayer lo que Madre mía Que sufrir Que tengo Mierda ¿Quieres que descansa Hasta que se ponga? Sí Por favor Vale Dame unos segundos ¿Dónde me daban El repartir experiencia? Porque no me vendría Nada mal Que todos ganaran experiencia Tu equipo ha recobrado Todas las energías Vuelve cuando quieras Vale No tengo ganas de volver Así que No me esperes Venga Vamos Madre mía Menos más que me ha Tío ¿Cómo no lo he sacado antes? Vale Para acá Para acá Para acá Para acá Genial Ahora esto es Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí ¿No? Y ahora El que ahora Concentra hacia Solo nos queda Este creo Este y la líder El líder Ya no me acuerdo Ni la que es O lo voy a decir Es Líder Y no sé Cómo se llama Es una chica Débora ¿Qué me ha sacado Que no lo he creado? Un nidra Macho Vete a la mierda Nivel 38 Ya voy justito De nivel Debería de levelear La verdad Sé que El máximo Del gimnasio Está al 41 El otro cañón Falla Vale Otro para la normal Y hasta luego No he mirado Cuántos Pokémon tenía Porque estaba buscando El nombre de la líder Así que Vamos mal Vamos bastante Mal 415 Ah Solo era uno Pues mira Genial De momento no hemos visto A nadie tipo de dragón A ver si consigo hacer esto Como Como hago esto Ah vale Así Vale Minuto 19 Lo vamos A dejar Aquí Vale Quiero que mañana Sea la pelea Contra la líder Y luego ya vamos A donde los dragones Bueno Hoy capítulo Sufrido La verdad Que lo he pasado mal Con el Arceus Pensaba que Ahí se acababa el bloque Porque me estaba dando Duro con el pájaro Osado Y estaba pensando Como le de una poción La liamos Como le de una poción La liamos Porque no me quedaba Me he quedado sin curación Con la máxima poción Y joder Lo he pasado mal Lo he pasado mal La verdad Así que nada Digo lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no estáis suscrito Que activéis la campanita Para que Youtube Os avise de cuando subo Un nuevo vídeo Porque no lo sé Ni yo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!